El IBEX 35 La corrección aproximada de medio punto porcentual, ya va por el punto y pico porcentual, 1,23, está corrigiendo 1,13, está corrigiendo ahora mismo. ¿Qué va a suceder con el IBEX 35? ¿Va a seguir cayendo o esperamos que haga soporte y suba? Bueno, está justamente en ese soporte importante, la zona de los 7.570 aproximadamente es una buena zona de soporte, coincidente además también con zonas de soporte importantes en el DAX, pues en la zona de 7.160, que por cierto también están empezando a ser traspasados a la baja. Entonces, si va a aguantar, yo creo que no, yo creo que no va a aguantar, pero porque tampoco lo están haciendo los mercados norteamericanos. Es decir, aquellos niveles importantes de los que desde hace ya mucho tiempo venimos hablando prácticamente todos, ese 1.420 de S&P 500, ese 13.300 prácticamente de Dow Jones, ya han roto. Es más, han roto incluso con su correspondiente pullback, porque lo hemos tenido en el transcurso de esta semana, a finales de la semana anterior, hemos tenido el pullback precisamente vuelta a tantear de nuevo esos niveles tan importantes. Y han acabado rompiendo hasta el punto de que lo han hecho por debajo de los mínimos de la semana pasada. Por lo tanto, cada vez son más las señales que nos transmite el mercado y sobre todo el mercado norteamericano, que al fin y al cabo es el masca, es el director. Entonces, creo que cada vez se dan más condicionantes. Ojo, siempre con esta advertencia de que es verdad que tanto IBEX como DAX como Eurostox se encuentran en niveles de soporte relevantes. En esta ocasión yo creo que no van a aguantar, pero no deja de ser una sensación. Es verdad que la evolución en la jornada de hoy es negativa. ¿Hasta dónde lo podría llevar este movimiento? Bueno, el primero de los niveles de corrección proporcional lo tenemos en 7.350, zona que mencionaba... Ah, no, mencionaba usted la de 7.450. 7.450. 7.350, como soporte horizontal importante 7.230. Yo soy más, abogo más por un escenario en el que vayamos a buscar como mínimo niveles de 6.800. En el IBEX 35, con lo cual todavía nos queda creo que un margen de caída aparente. Y en función de que los mercados norteamericanos vayan a corregir exclusivamente al último impulso alcista o de que vayan a hacerlo a una onda de grado mayor, incluso pudiera ser al movimiento iniciado en marzo de 2009, solo con que busquen cualquiera de esas razones de proporcionalidad de la corrección, estamos hablando de caídas relativamente importantes. Pero bueno, paso a paso, pero es verdad que paso a paso se van dando los condicionantes para pensar que el escenario es correctivo. Bueno, hablamos del mercado estadounidense. ¿Hay algún valor en el que nos podamos fijar dentro de Wall Street, hablo, para ver si efectivamente esas caídas se van a confirmar? ¿Alguno concreto? Hablaba antes con José Luis Caballo de Apple, que lleva cayendo dos semanas, pero bueno, ¿fuera de Apple hay alguno más? Fuera de Apple, que evidentemente es el director, yo creo que sí, yo creo que es más una combinación de todos ellos. Dentro del sector financiero probablemente el primero que ha dado el pistoletazo de salida a las ventas ha sido AIG, que lo ha venido haciendo especialmente mal, cuando por contra, por ejemplo, Bank of America lo ha estado haciendo especialmente bien. Eso tiene una doble lectura, y es que si realmente se va a seguir produciendo el escenario bajista, probablemente Bank of America tenga un recorrido potencial a la baja mucho más amplio. Exactamente el mismo caso que Citigroup, que además nos ha dejado arriba en la zona de 38,75, nos ha dejado una especie de doble techo, que en la jornada de ayer y de antes de ayer ya ha confirmado por debajo del nivel mínimo, por lo tanto, si entra en juego la proyección mínima, estamos hablando de 2,75 dólares a la baja, por debajo de esos 36,55, así que lo más probable es que como mínimo busque el primero de los niveles de corrección proporcional en 33,50. Pero es simplemente por hablar de alguno, lo normal es que empiecen a caer absolutamente todos, y que funcionen como algo de refugio, pese a que supongo que también se comportarán mal, aquellos que lo han venido haciendo desde hace mucho tiempo, tipo Walt Disney, tipo Walmart, tipo Home Depot, Coca-Cola, McDonald's, pero en definitiva yo creo que el conjunto del mercado girará y que serán muy, muy escasos aquellos que sean capaces de comportarse de manera autónoma. De acuerdo, nos vamos al DAX, etc. Germano, vamos a ver si efectivamente la pauta que se está produciendo dentro del X35, también en la bolsa neoyorquina, se confirma, al menos lo confirmaba el sentimiento inversor alemán, con tanto ratio de alcistas por ahí suelto, que bueno, como es algo que utilizamos últimamente mucho, con tanto alcista suelto es mejor ponerse corto o salir corriendo. Sí, sí, no, no, sí, al final pocas cosas son tan ciertas en el mercado como la teoría, o la praxis de la opinión contraria. Y es verdad, cuando estamos en un montón de gente del mismo lado, no hay, sobre todo desde el lado alcista, no hay fuerza restante capaz de poner el dinero suficiente para que la tendencia continúe, con lo cual se produce exactamente lo contrario. El DAX está apoyándose justo, primero, en un soporte horizontal que tiene en 7.160, pero que a su vez es también la base del canal bajista actual, ligeramente bajista. Si empezamos a ver niveles por debajo de la zona de 7.100, simplemente con que entre en juego la proyección mínima de ese canal, estaríamos hablando de búsqueda de niveles en el entorno de 6.800 y eso se quedaría a medio camino entre lo que es el primero de los niveles de corrección proporcional, el 38,2, y el 50% a toda la subida que se inició en los 5.910. A mí, concretamente, es lo que me parece más probable y aún así hablo de una proyección mínima. Creo que perfectamente el DAX podría ir a buscar niveles del 0,618, estaríamos hablando de los 6.510. Sé que esto es una caída más que aparente, estaríamos hablando de entre un 15 y un 20% con respecto a los niveles actuales, pero bueno, es lo que me parece más probable. En todo caso, eso es un objetivo, evidentemente, de medio plazo más que de corto plazo. Vamos a ir viendo cómo se sucede en las cosas y si hoy en cierre semanal se produce un cierre por debajo de 7.160, la cosa se complica enormemente. De acuerdo, bueno, vamos a estar pendientes de momento de lo que está haciendo el DAXETRA, Germano, es cotizar aproximadamente los 7.150 y pico puntos a esta hora de la sesión, luego serían más de 600 puntos de caída. Nos venimos al mercado nacional porque lo cierto es que últimamente muchos de ustedes preguntan, sobre todo por el Banco Popular, no solamente a nivel bursátil, sino también en el tema que, bueno, a fin de cuentas está ligado, de la ampliación de capital. Cómo hacerlo, cómo cubrirse en caso de acudir o no acudir directamente. Comenzamos por ahí hablando de esa ampliación de capital, luego ya vemos el gráfico. Sí, yo no soy muy partidario, no solamente en el momento actual, sino prácticamente en cualquier circunstancia de mercado. No soy muy dado a creer que lo bueno es incrementar posición, a no ser que el título esté en un franco desarrollo de una tendencia alcista, cosa que no es el caso actual. Entonces yo sería más partidario de vender los derechos y simplemente embolsarme ese dinero. Más máxime en un título que está perdiendo absolutamente todas sus referencias de soporte, que ha perdido la zona de 1,25, era el último de los niveles que le permitía pensar ni siquiera en neutralidad de corto plazo, por lo tanto, y sigue teniendo el abismo por debajo, sigue manteniendo esa secuencia de máximos relativos decrecientes tan tan acusadísima. Y primer nivel por encima del cual cabe pensar en alguna cierta recuperación, 1,25, aunque a mi entender, el nivel que a medio plazo le empezaría a conferir un aspecto de rebote ya serio y de recuperar gran parte del territorio perdido con anterioridad, es la zona de 1,95, fíjese, lo lejos que queda eso. O no, vaya usted a saber, porque el mercado ya sabemos cómo es. Pero hoy por hoy, desde luego, un escenario muy bajista y por desgracia todavía no ha dado la más mínima señal de vuelta en ningún tipo de gráficos, ni de corto, ni de medio, ni de largo. Vamos a ver si le parece, Roberto, con el sector financiero nacional. El Santander está bastante lejos de recuperar los 6 euros por acción, BBVA no tanto, entonces vamos a enfocar un poco la pregunta por el Banco Santander. Lo tenemos ahora mismo en torno a los 5,40 euros aproximadamente, corrigiendo como lo hace el resto del mercado, por supuesto, el resto de las grandes blue chips. ¿Qué podemos esperar del Banco Santander? Bueno, hoy perdiendo un nivel importante, ¿no? La zona de 5,45, 5,47, un nivel de soporte importante, coherente además también con el IBEX 35 en los 6.570, 7.000. 7.000. 7.570. Y por lo tanto, si hoy también en gráfico semanal, en cierre, lo pierde, empezará a buscar niveles de corrección proporcional, el primero de ellos en 5,30, el más aparente en 5,502. ¿Por qué? No solo porque es el 50% de corrección, sino porque en su momento fue importante resistencia, por dos ocasiones, resistencia con la que en su momento no pudo y que derivó en caídas que lo llevaron desde 5 a 3,80. Es decir, un nivel de soporte tremendo, fundamental para el desarrollo del Santander, sobre todo para el desarrollo de medio plazo. Así que, cuando menos, creo que veremos esa zona de los 5 euros, por mucho que en próximas jornadas podamos tener algún rebote, porque efectivamente los mercados americanos, aunque yo creo que ya han hecho el pullback, tampoco van a caer absolutamente todos los días. Pero mala pinta, mala pinta por debajo de 5,45 en precios de cierre. De acuerdo. Vamos con Inditex. Rozaba los 102, bueno, rozaba no, lo superaba, de hecho, los 102 euros por acción. Creo recordar que la semana pasada ha corregido, como lo ha hecho prácticamente toda Europa, y vamos a ver si puede volver a esa cota o no. De momento, lo que muestra el gráfico, por lo que puedo ver así de refilón, es bastante alcista. Sí, y no deja de serlo, ¿no? Hasta que pierda en precios de cierre la zona de 95, en principio aquí no ha pasado nada. Lo que pasa es que, de la misma manera que con anterioridad, es un título que ha sido capaz, sobre todo en etapas laterales o incluso lateral bajistas, ha sido capaz de seguir con el desarrollo de su tendencia alcista, en esta ocasión lo veo poco probable, ¿no? Si bien es verdad que quizás sea de los que menos vaya a sufrir. Ahora, los movimientos bajistas o correctivos se pueden acelerar por debajo de 95. Yo creo que no merece la pena en el momento actual, pero como creo que no merece la pena estar comprado absolutamente en nada, ¿no? Si el mercado hoy por hoy, el lunes ya veremos, ¿no? Pero hoy por hoy, si el mercado nos dice que esto no es alcista, y tenemos señales más que evidentes de que en el mercado norteamericano no solamente no es así, sino que se está produciendo justamente lo contrario, por qué vamos a estar comprados. Que lo pueda hacer mejor Inditex que muchos otros del IBEX, casi con toda seguridad. Es más, en los últimos tiempos no conozco ningún título que haya fallado, sobre todo figuras tan importantes como hombro, cabeza a hombro, y en los últimos tiempos, dos o tres que yo recuerdo, que yo recuerdo, han fallado. Parecía que se estaba formando uno, pero no, no, ha aguantado el 95 y desde ahí incluso ha sido capaz de irse a esos 102,5 aproximadamente. Sí, eso ya. Pero vamos, que me estoy enrollando mucho, nivel clave, 95. Mientras lo aguante, creo que las posiciones que ahora mismo se tengan compradas perfectamente se pueden mantener, no creo que sea el momento de comprar absolutamente nada. De acuerdo. Bueno, pues vamos a cerrar con la que fue la noticia de ayer. La sobremesa, de hecho, la vivíamos con esa OPA del 100% que lanzaba IAG sobre Vueling, la compañía de Josep Piqué después de que lo fusionara con Clicker por parte de Iberia, en fin, vemos que las fusiones siguen. La pregunta tiene dos lados. Vueling subió muchísimo ayer en bolsa, creo recordar que fue más allá del 25%, IAG corrigió. Primero, van a seguir así, ya no hay más recorrido ni al alza ni a la baja de estos dos valores y por otro lado, ¿va a afectar esto a algún tipo de aerolínea europea a nivel bursátil? Hombre, Vueling, si no lo ha hecho después de conocerse que la oferta se estaba produciendo con una prima con respecto al mercado del 28%, dudo mucho de que lo vaya a hacer. También es verdad que con anterioridad y en la última semana, en los últimos días, había subido con una verticalidad impresionante, probablemente recogiendo gran parte de lo que finalmente ha acabado sucediendo. Así que, un poco recorrido le veo en el momento actual, ¿no? De acuerdo. Al alza, me refiero. Sí, sí. En cuanto a IAG, mientras aguante en precios de soporte por encima de los 2,05, 2,07, digamos que sigue teniendo posibilidades de buscar esos 2,20 que ya hemos visto hace 3, 4 jornadas, incluso de 2,30, ¿no? Pero, todo esto probablemente se desbarate con el escenario general que me parece más probable y al que yo prácticamente supedito todo e IAG, pese a sus circunstancias particulares, no va a ser una excepción o al menos a mí me lo parece, ¿no? Con lo cual, también es un título en el que me parece más factible que empecemos a ver precios de cierre por debajo de esos 2,05 que no que tenga una continuidad alcista en cuanto a la repercusión que pueda tener en otras aerolíneas europeas y demás. Ya sabe que yo de esas cosas pero no opino porque no tengo ni idea, ¿no? Entonces, un analista fundamental con toda seguridad se lo va a saber decir bastante mejor que yo. Venga, de acuerdo, bueno, pues lo dejamos aquí por hoy que es fiesta y bueno, ya nos vamos a tomar el vermú que ya está. Vamos a ver si nos tomamos el vermú o el cafecito así que gracias Roberto y hacía un montón que no nos veíamos. Y bueno, ustedes ya saben, seguirán viendo los análisis diarios en la página web que realiza la redacción de Estrategias de Inversión y para todo lo demás ya saben que siempre estamos el resto en la zona premium.